muy buenas tardes bienvenidos otro día más y como ya le conocéis tenemos aquí nuevo proyecto estoy súper ilusionado súper contento vale y en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser presentaron lo bien presentaron lo tranquilo vamos a hablar sobre cómo salió el coche cómo lo conseguí cuando fuimos lo que hicimos como lo vimos y os voy a hablar en qué estado se encuentra ahora mismo vale todo esto fue muy rápido vale fue de repente no dio mucho tiempo a pensar y nada pues espero que os molen vídeo dale a like suscribiros al canal y vamos a ello bueno pues muchos de vosotros por instagram me preguntáis que como lo he comprado tan barato que donde he visto esta oferta como me he enterado que por este precio es imposible a ver os lo cuento yo estoy en varios grupos de coches de bmw vale 36 30 en 46 bmw global que hay de todo un poco variado entonces en uno de esos grupos escribí un chico que lo vendía en 1200 euros vale la verdad que el coche está un poquito demacrado vale y lo vendía en 1200 euros yo le escribí y le dije que mi propuesta eran 900 euros esto fue un jueves no esto juego esto fue un martes vale por la tarde noche ya yo estaba cenando vale y le dije que le daba 900 euros mañana el chico me dijo en el momento que sí que fuese a poner y ya está por lo tanto cogimos el coche según salimos de trabajar y nos fuimos para allá teníamos sobre 45 minutos 50 de viaje que es lo que habéis visto en el vídeo anterior vale hicimos el viaje nos presentamos allí y la verdad que el coche ahora lo vais a ver a detalle tenía muchísimas más cosas de las que él me había dicho y el estado era muchísimo peor del que él me había dicho vale por lo tanto yo después de verlo de probarlo darle una vueltecita y todo le dije que mi precio final máximo eran de 700 euros vale el chico sin ningún problema en el momento me dijo ok perfecto hagámoslo entonces en el momento con transferencia 24 hicimos la transferencia en el momento yo me quedé con los papeles ya en el correo él también yo ya tenía un seguro hecho vale como visteis en el vídeo anterior tenía un seguro hecho por si acaso no lo llamamos que nos había costado 6 euros el día sabe y me lo llevé el coche fue toda una aventura y porque por el camino perdimos este retrovisor ese se quedó colgando bueno detalles que tuvimos que parar en una gasolinera ponerlo a un poquito a punto y seguir bueno pues vamos a pasar a ver cómo está el coche y de explicando todo bueno lo primero ante todo el coche lo he subido en unas borriquetas he puesto una tablita y un paño por si acaso mancha aceite pero la verdad es que no tira nada vale no gotea nada de aceite vale hemos quitado las ruedas y mira nada más quitar la primera rueda sale unos cables raros por aquí vale que salen de este interruptor mirad están ahí empalmados y vienen directos aquí a empalmarse en el intermitente una de dos esto significa que no funciona el cableado original que va por encima de la letra y luego baja y le han hecho uno directo un poco cutre vale que eso habrá que mirarlo o que lo han puesto provisional porque se les había roto algo vale eso lo quitaremos y veremos a ver mirar nos fijamos que la letra está de un color el capó de otro eso es que significa que ha tenido un golpe de este lado seguro vale y nada el capó está un poquito abollado habrá que cambiarlo y la letra también para conseguir unos de color blanco y dejarlo todo blanco el coche entero lo tendremos que pulir y el paragolpes este de aquí como podéis ver no es el del pack m y me gustaría ponerle el del pack m con las antinieblas en color amarillo vale luego si seguimos por este lado tenemos aquí un arañacito y faltan molduras valera dañacito esperemos que se quite puliendo falta aquí los embellecedores estos vale que ahora veremos y por dentro tenía los paneles pero los paneles estaban todos agarrados con celos vale nosotros los hemos quitado para que así no incomoden al abrir y al cerrar el de allí también lo hemos quitado y por dentro la verdad que el salpicadero está muy bien mirar está perfecto muy bien cuidado vale por aquí tendremos que cambiar lo del fuelle este fuelle también son detallitos pero la verdad que en general está muy bien cuidado habrá que cambiar ese retrovisor el cuero está de atrás perfecto vale este panel si os fijáis ahí está saltada la goma tendremos que colocarla bien y esto está saltado la tela de hecho no tenemos vale pero así me gusta la verdad no sé si lo dejaremos así en negro o lo o lo tapizaremos y el volante por supuesto que lo cambiaremos ya que este volante no me gusta nada vale más por aquí maletero parte trasera se encuentra en buen estado solamente tenemos ese esa rajita vale ese golpe con una rajita y hay un poquito de óxido vale eso lo arreglaremos para que no se os sigue más problema grande que tenemos también que el capó si cerramos el capó como está ahora no se puede abrir desde dentro del habitáculo tenemos que abrirlo con la uña desde aquí meter la uña por aquí buscar donde se tira ves y ya salta y una vez que ha saltado ya podemos abrir el capó vale motor la verdad que va bien aquí no tenemos ningún problema más que tendremos que hacerle mantenimiento de aceite de líquido refrigerante de líquido de dirección etcétera vale todos esos mantenimientos que hay que hacer cuando compramos un coche nuevo que ya lo explicaremos y lo haremos vale faros funcionan perfectamente tendremos que sanear todo el cableado porque si os fijáis aquí hay cables demás están por aquí cortados mirad ves todo funciona pero todos esos hay que revisarlos he encontrado por aquí mira que lo he guardado aquí estos cables que estaban por ahí tirados que no sé de dónde vienen tendremos que abrir la centralita ver a dónde van estos cables vale la batería esta es nueva porque la batería no estaba muerta después de que estaba para el coche hace tiempo tiene aquí un pequeñito arañazo le falta toda la moldura lateral y aquí tiene otro arañazo vale como podéis ver tiene aquí un bollón citó aquí y por lo demás está bastante bien luego ya tiene aquí la pintura saltada en los perfiles y tal que eso ya por los pintaremos y el maletero también está bastante bien veis está bastante bien no se ve mucho pero está bien bueno pues por lo que nos ha costado en generar el coche más o menos hay que hacerle cosas pero está está bien vale por otro lado la electro el ventilador todo funciona vale y el coche nos traía consigo suspensión roscada que ahora mismo la hemos quitado vale pero nos traía suspensión roscada si os fijáis ahí tenemos la de serie que hemos instalado vale porque no queríamos la roscada porque si no hay que homologar y toda la pesca hemos puesto la suspensión de serie y la roscada la hemos vendido también traía separadores el coche de un centímetro aquí adelante y de dos centímetros ahí atrás que esos separadores los guardaremos para esos separadores los guardaremos por si los utilizaremos en un futuro vale y en el maletero el dueño nos dejó todas estas piezas vale que aquí hay pues medio coche la verdad están mira las molduras están lo de la cerradura el marco de la cerradura que está aquí está todo todo lo de las puertas estas gomas nos ha dejado todo esto pase de rueda para poner lo que no lo de lo tenía quita porque lo lleva súper bajo o sea el cable mira este es el cable del capó por eso no abre porque el cable está roto pero lo tenemos ahí comprado sólo para ponerlo vale o sea tenemos la gran mayoría de piezas para dejarlo fete en el coche pues espero que os haya molado cómo está el 36 este vídeo la verdad que ha sido un montón de chapa vale no he parado de hablar pero bueno espero que os haya molado el 36 le vamos a hacer todo lo que hemos dicho más luego aparte le pondremos su aleróncito le pondremos un tubo de escape chulo le haremos ya el maquiao ahí para que quede guapo y suene bien vale pero primero vamos a hacerle el mantenimiento vamos a quitarle los arañacitos vamos a dejarlo bien y luego ya le haremos los demás vale bueno pues espero que os haya molado darle a like suscribiros en el canal vale aquí abajo dejarme lo que queréis en comentarios lo que digáis pues yo le haría esto pues yo le haría lo otro todo eso me viene fenomenal vale porque seguro que se lo haremos en el coche si me gusta y nada espero que os haya mola el vídeo como os he dicho os dejo un itagran por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo sí i